Buenas, ¿cómo va? Espero que bien. La verdad que no tenía ganas de filmarme ni ponerme a editar mucho más video, así que voy a improvisar un formato tipo podcast, le voy a agregarle unas imágenes como para ilustrar la situación. Espero que les guste, espero que les cope, para seguirles mostrando más contenido. Y no quería dejar pasar este tema porque seguro más de uno lo debe haber visto en las redes, que es esta censura, la podemos llamar así, a Dragon Ball Super en la República Argentina. Y, tras una denuncia del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, hablando de un capítulo muy puntual de la serie Dragon Ball Super, serie que se transmite hasta el día de hoy por Cantu Network, se pidió retirar un fragmento muy puntual de una escena presuntamente misógina, donde se habla de presunta violencia sexual también, violencia simbólica más que nada, según lo que refería esta denuncia. Esto se hizo en la Defensoría del Público a nivel nacional y esto se llevó el pedido a Cartoon Network, canal encargado de la transmisión de esta serie, que tomó la decisión, no solamente de retirar este fragmento de la serie en cuestión, sino también de retirar toda la serie, toda la serie con el objetivo de analizar y volver a recortar o ver la serie en cuestión, algún posible capítulo, alguna posible escena que pueda llegar a generar, entre comillas, violencia simbólica, según este organismo mencionado, de Provincia de Buenos Aires. Voy a dejar un fragmento de la escena para que la vean, para que la analicen por sus propios medios y, bueno, digan qué es lo que pueden opinar a ustedes, si les parece realmente violenta, no violenta, si la analizan dentro del contexto de la serie, ahora vamos a ver. ¿Qué? ¿Que necesitan a Puar? En efecto, vine a pedirle a Puar que se transforme en una hermosa jovencita. ¿Y con qué intenciones pide eso? ¿Con qué intenciones? Quizá tenga algunas debilidades, pero mi verdadero punto débil son... mis pensamientos pervertidos que deseo superar. ¿Qué? ¡Eso es prácticamente imposible! ¿Y por qué mejor no se lo pide a Oolong? Él rechazó mi petición. Una vez me dejé llevar por el momento y permití que este anciano presionara su cara contra mis pechos y eso fue traumatizante para mí. Oye, Yamcha, ¿qué crees que deba hacer? Lo siento mucho, Puar, pero se trata de una petición del maestro Roshi. ¿Crees que lo puedas ayudar? ¡No! ¡Por favor, no se toquen! Todavía no. Intentemos una vez más. ¡No se desviste! ¡Espera! ¡No! ¡Por favor! Es que no debo, pero no puedo evitarlo. ¡Es inútil! ¡No tengo control sobre mi cuerpo! 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 ¡Oye, ¿crees que ya puede irme a casa? Por cierto, Oolong... ¿Qué? ¿Sabes si acaso me seleccionaron para formar parte del equipo del Universo 7? Bueno, la verdad es que la escena es rara. Dentro de todo, hay que reconocer que sí, es una escena rara. Cuanto menos llamativa si la sacas de contexto. Ahora bien, cualquiera que vea la serie desde sus inicios, sabe que el Maestro Roshi es un, entre comillas, pervertido. Y dentro del humor japonés de lo que es este anime, está concibido. Bueno, no sé si la palabra sería bien visto, pero sí está enmarcado dentro del contexto de la serie. Es más, si vos ves, y eso también es un análisis que hacían mucho en internet, no les festejan esta clase de comportamientos al Maestro Roshi. Lo cual deja, por lo menos, quizás un mensaje a los más chicos que ven este tipo de escenas. Escenas que siempre los animes se han caracterizado por, en su versión en Latinoamérica, censurar algunas escenas, algunos fragmentos donde haya mucha violencia, más que nada con las muertes. A ver, se me ocurren algunas muertes violentas a la cabeza cuando Krillin le expresa la traviesa con una de sus transformaciones, con un cuerno en el medio del estómago y lo agita mientras está muriendo. La pelea de Popovic con Videl, unas escenas de sangre que, bueno, por ahí la sangre se ha sido reemplazada por, no sé, saliva u otra cosa de otro color para no representar la sangre. Siempre ha sucedido esta clase de censuras en los animes, pero en este caso particular ha llamado la atención por el ministerio en cuestión que lo ha pedido, que lo ha solicitado. Hay organismos puntuales que también han salido a reclamar porque no estamos hablando solamente de una teoría, no estamos hablando de una característica que dependa del Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, el hecho de controlar o no los contenidos que se vean, en este caso, en televisión. Supuestamente esto es competencia del Ente Nacional de las Comunicaciones, del ENACOM, bueno, eso ya es otro párrafo aparte. Pero también el otro dilema que se abre en redes es si efectivamente se da prioridad de luchar contra la violencia de género, contra las víctimas de verdad, o se está gastando dinero público en otras cosas que quizás no sean más importantes, como un dibujo animado. Que dicho sea de paso, también estamos en la época de Internet. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona que quiera ver la serie simplemente se va a meter a cualquier página, hay 10 millones de páginas donde puedes llegar a meterte y ver la serie completa, sin censura, con censura, en japonés, en español, latino, en español, de España, en portugués, en cualquier idioma. Hoy por hoy no tiene mucho sentido, que digamos, pero bueno, la televisión se maneja con unas normas en las cuales Internet no se rige, y por eso que seguramente es más publicidad a Dragon Ball que otra cosa, me parece, le termina influyendo más en ese sentido. Me gustaría leerlos a ustedes, me gustaría ver la caja de comentarios, y me gustaría ver qué opinan al respecto de la polémica que ha tenido lugar en el día de hoy. Los invito a suscribirse, también los invito a activar la campanita para cuando llegue otro video, porque voy a estar subiendo por lo menos un video por semana, y también los invito a seguirme en Twitter, Lucho1Garcia2, y buscarme en Instagram como Lucho1Garcia. ¡Nos vemos!